Ya son cuatro victorias de manera consecutiva y la furia verde crece. Los Green Sox volvieron a ganar en la liga de softball modificado de Don Bosco. Esta vez vencieron en dos ocasiones al equipo del primer lugar, los industriales, quienes llegaron a esta programación con siete victorias y una derrota. El primer partido fue de alarido. Los Green Sox llegaron perdiendo 2 por 1 en su última bateada cuando el manager Levy Luna decidió mover sus fichas y sustituyó a Hernaldo Ruiz para integrar a Yader Álvarez, quien conectó esta línea para el jardín derecho y de esa manera mantenía viva las esperanzas de los verdes. Álvarez ancló en primera y vino su hermano Jaime Álvarez y conectó este batazo por encima de la tercera base. Levy mandó a Yader hasta el plato y aunque su aterrizaje no fue el mejor, logró entrar a la registradora y empató el partido. Ya nivelados, los Green Sox y los industriales se fueron a muerte súbita y la sed de triunfo prevaleció del lado verde y este fly de sacrificio trajo a Cristian Marín al plato para el 3-2. En la última oportunidad de los industriales en el cierre del octavo inning se vivió un cierre de película con este batazo para el comodín convertido en doble play por Jaime Álvarez y Erling Martínez. El telón se cerró de manera espectacular para el definitivo 3-2. Jaime Álvarez y Denis Moroney fueron los peloteros Global System del partido. El segundo partido fue de más carreras y el bateo de los Green Sox se excedió para triunfar con Pizarra de 8 por 1. Esta fue la cuarta victoria en fila de los verdes quienes llegaron a 7 triunfos por 2 derrotas con un juego pendiente.